Así que tengo más de 30 años y estoy escribiendo un libro autobiográfico que tal vez podría pasar por un poco pretencioso, pero lo cierto es que siento que tengo muchas cosas que contar y no sabría por dónde empezar. Soy producto de una relación extramarital de mi papá con mi mamá. Pensaron que por la edad de los dos no era posible que una criatura viniera al mundo y eme aquí. Fui un niño muy, muy gordo desde pequeño. Era un método de salir del mundo, encerrarme en el mío y comer, 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 comer hasta desaparecer casi casi de la faz de la tierra. Todo esto parecía divertido al principio hasta que llegaron los doctores y los comentarios de los amigos y de los maestros y de la gente externa a mi familia. Y por mi familia me refiero a mi mamá y a mí, porque solamente éramos los dos. Los dos contra el mundo. Conforme fui creciendo, me di cuenta que la única clave para triunfar en la vida era ser gracioso. Así es como comencé a hacer castings y me quedé con el primer protagónico de una película y después me quedé en un protagónico de mi propia serie que llevaba mi nombre en el título. Cualquiera podría decir que esto mejoró mi vida, sin embargo, no fue así. Después de darme cuenta que lo que le hacía gracia a la gente era que yo era una persona obesa, decidí que necesitaba ser parte de los chicos cool. Así es como me empecé a refugiar en las drogas. Y créanme, el alcohol y las drogas no es una buena combinación. Y sí, vaya, después bajé de peso muchísimo, pero todo mi pasado me siguió atormentando durante toda mi vida. Entonces, me di cuenta que necesitaba hacer cambios y empezar a transformarme. Además, resulta que la televisión ya no está tan de moda, así que me revoluciono, me reinvento o me quedo en el pasado para siempre. ¿Será que en algún momento recaigo en las drogas? ¿Será que es mi maldición o herencia ser un mal padre y vaya a fracasar con mi bebé y con mi esposa? ¿Será que voy a fallarle a mi mamá como ella me falló en algún momento? ¿O será que solamente me di cuenta que mi vida fue tan miserable en tantos puntos, ya tan corta edad, que me di cuenta que la gente feliz simplemente apesta porque yo no lo fui? ¡No! ¡No! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Val, bienvenidos a mi canal. Hoy vengo a dar su opinión sobre ¿Qué molesta es la gente feliz? de Josh Peck. Este libro llegó a mis manos hace mucho tiempo gracias a HarperCollins México y la verdad es que dije que fea es la portada y luego dije, Josh Peck me suena. Y claro, cuando volteé el libro vi la cara de Josh, de Drake y Josh. Dije, ¿qué será? ¿Será una novela o será una autobiografía o de qué carajos va a hablar? No tenía ni la más mínima ni remota idea. Ustedes ya lo saben y si no lo saben se los cuento. Yo no soy mucho de leer ni la contraportada del libro ni la sinopsis. Simplemente si un libro me llama la atención o me vibra tomarlo y leerlo, lo hago. Así que cuando lo empecé a ojear y lo empecé a leer, dije, ¡Wow! Es una autobiografía. ¿Cuánto ego detrás de cada página para pensar que tu vida es lo suficientemente importante e interesante como para escribir una biografía a tus 32 años? Ajá. Pero pues vaya, él es un niño actor, él es un ya joven actor. Tiene uno de los canales más grandes en YouTube, lo siguen miles de personas en redes sociales. Dije, ¡Ah! Continuamos leyéndolo. Y ¡Wow! ¿Cuál fue mi sorpresa? Darme cuenta que no sé si tuvo gran, gran ayuda por parte de sus editores o de verdad tiene esta facilidad de escribir porque vaya, está hablando de sí mismo, lo cual lo hace más ligero de leer. Pero tiene muy buena narrativa para hablar del mismo y para compararse con ciertas cosas o para hacer comparaciones del mundo y para sentir que realmente te está hablando a ti. George nos habla literalmente de toda su aventura. Siempre, siempre a lo largo de todo el libro lo mencionaba, tuvo muchos daddy issues, como que siempre le hizo falta esta figura paterna. No tenía mucho de dónde sostenerse. Él cae en las drogas, etcétera. Y nos empieza a contar todos los problemas que él tuvo. En todo este tiempo, cuando comía de más, cuando se daba sus atascones, cuando se metía a droga de más, cuando bebía de más, cuando hacía cosas estúpidas de más, él siempre lo hacía como por buscar esta felicidad. Porque él pensaba que llegando a un punto, ahí estaría la felicidad y se daba cuenta de que no, que necesitaba más y más y más y más. Y decía, yo veía a mucha gente feliz y yo no entendía cómo la hacían. La felicidad para mí es lo diferente que es para Josh, que es para ti. No siento yo que sea algo tangible, no siento yo que sea algo objetivo. Siento que la definición de felicidad es totalmente subjetiva y depende mucho de quien lo esté tratando o de lo que esté buscando. Este me pareció un buen libro a pesar de que es una autobiografía de un chavo de corta edad, por así decirlo. A pesar de que esté lleno de puras tragedias. A pesar de que al final ya sienta que va como que súper apresurado porque ha de haber dicho así como, bueno, ya hasta nadie le importa, ya hablé mucho de mi obesidad y mis ad issues y mis drogas y mis no sé qué. Ahora hay que hablar brevemente de lo que ha pasado en mi vida recientemente. Sí siento que abarca muchos de sus problemas y al final es como ¡Bum! Se va. Y por eso no le puedo dar la mejor calificación del mundo. Y porque tampoco vaya, va a ganar un premio Nobel de Literatura. No es el mejor libro que he leído en mi vida. Sin embargo, es una buena lectura. Es una lectura ligera, es una lectura rápida. Aprendes cosas, entiendes cosas, tiene buenas frases. Creo que si has tenido muchos problemas en tu vida y crees que tu vida se está cayendo a pedazos, recuerda que siempre hay personas que tienen más problemas que tú. Y también siempre nos recuerda y nos da como que este bajón a la realidad que todos nosotros vemos a gente en las redes sociales o en la televisión o en las películas o siendo influencers o lo que quieras y pensamos que tienen la vida resuelta y perfecta. Resulta que yo no sabía que había tenido tantos problemas con la ley y con las drogas y con el alcohol y tantas cosas. Yo no tenía ni idea. Yo lo veía y decía, güey, ese cabrón es guapo y millonario. Obtuvo lo que quiso cuando era gordo y obtuve lo que quiere ahora que es delgado y guapo. Entonces, no te dejes guiar por las apariencias y disfruta tu vida tal cual es. Es un libro que te recomiendo si tienes ganas de leer algo ligero, algo rápido y si te gusta mucho Drake y Yoshi y quieres saber más sobre Josh Peck, te lo recomiendo. Hasta aquí llegó mi opinión de este libro. Nos vemos nosotros la próxima semana con un nuevo video. No olvides seguirme en mis redes sociales, vale bigotes, y en mi podcast, arroba soy como tu pod, en el cual subo un nuevo episodio cada viernes a las 11 de la mañana. Nos vemos pronto. Bye, bye.